Carlos Mario Montoya y Santiago Álvarez Castro Nuestros amigos en Medellín Se nos va, la vida se nos va Y es algo que no se puede evitar Y yo sé que no te olvidaré Aunque nunca se realice este amor Esperanzas guardo aquí en mi pecho Dicen que es lo último que se pierde Si tú te das, muere mi vida Si tú te das amor, muere mi alma La, la, triste y confundido en soledad Me condenas a morir, solo porque tú te vas Dime qué pasará cuando ya te vas Dime qué pasará cuando ya estés lejos Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma ¿A dónde se irán mis ilusiones? ¿Cómo hago para calmar mi angustia? Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma Nacira, Marcial y Chayda Las hijas de Claudia Germán, todos reyes Meijado Una vez Juraste que sin mí Se acabaría todo para ti Y ahora sé Que para mí es igual Aunque nunca te lo quise aceptar Es inconcebible que suceda Advertido estuve pero no entendí Que inmenso era tu amor Pero no eterno Judo más el dolor De mi desprecio Triste y confundido en soledad Me condenas a morir Solo porque tú te vas Dime qué pasará cuando ya te marches Dime qué pasará cuando ya estés lejos Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma Te llevas toda Te llevas toda Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi vida Gracias.